Pero ahora nos vamos a hablar de boxeo, del boxeo de Mar del Plata, el activo boxeo de Mar del Plata, la verdad que hay mucho realmente por estas horas, pero vamos a hablar de un festival que va a tener protagonistas locales y se va a realizar en Miramar en el mes de diciembre, organizado por Bristol Box Combat, cuyo titular Mauricio Doval está en línea. ¿Cómo andas Mauricio? Buenas tardes Rodrigo, bien por suerte, todo bien, gracias por el llamado. No, por favor, se viene un festival que estás armando de a poquito, que vas confirmando cosas y que ya tiene, por ejemplo, la pelea de fondo confirmada, ¿no? Sí, mirá, yo no llamo la pelea estelar, que es Brian Navarro, es uno de los mejores exponentes de la categoría, de Nazareno Ruiz, contra el Maceta Najar, el pupilo de Gustavo Mendoza. Así que es una pelea que todos la quieren ver porque son dos estilos distintos, así que estamos contentos trabajando con eso. Bueno, contanos qué va a haber, qué se va a poder disfrutar el próximo 16 de diciembre en el Club Sudamérica de Miramar. Hasta ahora calculamos que va a haber más de dos peleas. Acá tan solamente se termina de hablar con vos y nos van a esperar los dos promotores, porque me están ofreciendo poner dos profesionales. Un debutante, Muñoz, de Philly, con uno viendo de afuera, y el retorno del Colorado García, que vuelve a pelear. Así que bueno, es una propuesta que no les dije que no, es muy probable que estén. Así que yo creo que Sudamérica va a quedar chico. El espectáculo, la idea siempre va a ser un espectáculo, hacer algo distinto. Cerramos el año, me dan la posibilidad de trabajar en Miramar. Les quiero demostrar a la gente en Miramar cómo trabajamos, la seriedad que tenemos. Bueno, y siempre poniendo alguna cosita, dándole color al evento para que sea más lindo para el espectador, para que paga la entrada. Exactamente. Vos tenés mucha experiencia, Mauricio. Has hecho múltiples festivales exitosos en Mar del Plata, fuera de Mar del Plata. ¿Por qué esta vez elegís fuera de Mar del Plata? Mar del Plata es muy difícil hacerlo. Siempre digo lo mismo. En los ocho lugares que necesitamos para poder hacer goceo, que es la gran puja que tenemos ahora entre los organizadores, tratar de buscar un lugar para que el goceo tenga su pasa, como fue el Chodoto Caldriston, o el Piso de los Deportes, o el Club Quilmes. En Mar del Plata hay unos dos lugares, son caros, y a los organizadores les cuesta mucho poder hacerlos. Y bueno, y aparte con las distintas trabas que ponen el Deporte Federado, que cueste hacerlo acá. En cambio, en otras localidades se abre más las puertas, más accesibles, y bueno, siempre pensando a la persona que lo organiza, le es más fácil. Esa es la realidad. Claro. Bueno, sí, es un tema siempre difícil en Mar del Plata. De un tiempo a esta parte se ha complicado mucho el tema de hacer festivales en Mar del Plata. Pero aparecen también en las carteleras y empezamos a ver cada vez más combates profesionales. Hay toda una camada de boxeadores que hasta hace muy poquito eran amateurs, y que ahora empiezan a pedir pista como profesionales con sus matices. Hay algunos mejor preparados, otros que están viendo de qué manera afrontan el profesionalismo, otros que ya están completamente decididos. ¿Cómo ves ese cambio que se está generando y que lleva a que Mar del Plata esté sacando constantemente más profesionales? Sí, hay un advenimiento ya de cinco años atrás, que bueno, del gran trabajo que han llevado los entrenadores, y bueno, además de Silvio Acosta, de Melena, de Ferreiro, que es el presidente de la comisión. Bueno, ellos fueron organizando festivales, me acoplé yo, y bueno, eso hizo que el boxeo se moviera, que los amateurs tuvieran peleas. Al tener peleas ya los chicos se fueron entusiasmando, y bueno, y hoy hizo la realidad, yo calculo que hay más de 15 boxeadores profesionales, con la licencia recién hecha, todos entrenados, chicos talentosos, pero bueno, quieren triunfar, que es la realidad. Entonces, bueno, la idea nuestra es que ellos se muestren y llevarles la carrera de a poco. Es más fácil. Y bueno, y ahora estos últimos años se acopló Caniba Maldonado, que se han hecho unos cuantos festivales, y bueno, Carlos Medina, otro organizador también que está trabajando bien, no me olvido Villalobos, la gente de Sergio Maravilla, Pablo García, que es el que hizo el festival el último día. Existó por el subranito de arena para que gane el deportista, el boxeador, que es el que se tiene que mostrar, el que antiguamente era difícil. A mí me tocó agarrar una época en la cual había uno o dos festivales por año, si no era por el Silvio Acosta que hacía allá en el estadio mundialista, no había festivales, pero bueno, hoy en día me pone contento. Es más, yo que me gusta el boxeo, me pongo a disfrutar lo que trabajan ellos y que lo hacen muy bien. Ojalá tengamos ayuda de la municipalidad, la gente que se den cuenta que habiendo tantos lugares grandes, polideportivos que se hicieron, que no hay más posibilidades de poder hacer, que agarrar un lugar que sea, yo te digo, un lugar único para el boxeo. La gente lo acompaña, siempre es convocante el boxeo, así que solamente falta eso, una casa que se consola para poder realizar festivales. Claro, bueno, no es un punto menor tratar de conseguirlo, tratar de establecerlo y hacer, porque siempre lo que traba son las mejoras de seguridad, estar en todos los detalles, pero eso es algo que para gente como vos, que está acostumbrada a realizar festivales, lo tiene ya en una gimnasia propia, ¿no? Por supuesto, claro, yo estoy viajando mañana a Uruguay. Tengo aquí la gente de SMB, Gustavo Mendoza, a un festival organizado por la gente de Samson, con Sergio Maraliza como padrino. Es decir, me invitan para acompañar a los boxeadores, pero a su vez para que yo le explique a ellos cómo organizar un festival de artes marciales mixtas, porque quieren meter en el Punta del Este que sea la meca del deporte de contacto. Así que vos imagínate, digo, tan mal uno no ha trabajado para que me inviten, me paguen los boxeadores y que yo les diga más o menos cómo tienen que hacer un festival. No es que uno sea más que nadie, pero simplemente pone energía y pone algunas cositas, ¿viste? Y te hace para que llegaran las cosas bien y lo hace, responda. Esa idea. Considero una persona que me gusta convocar, es decir, y darle trascendencia y difusión, que es la base de cualquier cosa que quieras organizar. Claro, bueno, y hablando de trascendencia y difusión, ya que estamos al aire, ¿ha comenzado ya la venta de entradas anticipadas, Mauricio? Sí, por suerte sí, ya arrancamos, más teniendo en cuenta que Sudamérica tiene poca capacidad, así que bueno, no queremos que nadie se quede afuera, así que ya estamos con las anticipadas y bueno, esperando nomás que llame el teléfono, se las alcanzamos a domicilio, no tenemos problema. Bueno, ¿cómo hace la gente que nos está escuchando, que por ahí ya quiere ir reservando su entrada para estar el 16 de diciembre allí en Sudamérica? ¿Cómo se contacta, digamos? Y te pasa un número celular que querés para que agenden y manden un WhatsApp o un mensaje que la gente de la organización se la va a alcanzar, no tiene ningún problema. Bueno, diga. 2, 2, 3, 5, 22, 72, 90. Bien. 2, 2, 3, 5, 22, 72, 90. Ese es mi celular, llamame que llevo la entrada. Bien, perfecto. Queda aclarado el valor, el costo, ¿en cuánto va a estar? 120, eso es la anticipada. 150 en boletería. Espectáculo va a tener. Baile de brasileras en la pelea estelar, para darle colorido. Qué sé yo, no te lo podés perder, tenés que estar. Que no te la cuente. Obviamente, si 120 en anticipada, tenés más de 12 peleas, no sale ni 10 pesos la pelea. Una cosa impresionante, barata, como debe ser. Va a haber buceo, va a haber una cantina, así que bueno, yo estoy contento, me siento con mucha energía para hacer cosas, así que bueno, ya te digo, Rodrigo, gracias por darle siempre transparencia al boceo. Es fundamental siempre lo tener en cuenta a todos, y eso la verdad lo valoro enormemente, porque todos ponemos un crédito de arena para que el deporte siga progresando. Sin duda. Seguro que a la brevedad vamos a tener un campeón mundial y va a ser de maravillosa. Ojalá, ojalá ese es el objetivo, y por eso me parece importante el trabajo de base que se ha realizado en estos últimos años y que de a poco va dando sus frutos. Mauricio, gracias por las precisiones, estamos atentos y bueno, de cualquier novedad la comunicaremos aquí en Marca Deportiva Radio. Un abrazo grande. 16 del 12, Sudamérica, Miramar, que te has invitado, Rodrigo. Dale. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Hasta luego. Mauricio Doval, de Bristol Box Combat, del 16 de diciembre organiza este festival. Una semana antes, exactamente el 9 de diciembre, en el Arena Montichelo de San Francisco de Mostazal, en Chile, ese es el lugar, así completito, va a pelear, ahora sí, el marplatense César Hernán Reynoso, el salvaje Reynoso, que se le cayó la pelea que tenía para hace un par de semanas atrás, una bolsa demasiado chica, lo ofrecieron, le habían dicho un precio, después se la bajaron y no le gustó nada el trato que tuvieron. Por eso...